Abajo la ley RAFO, pues totalmente, estamos de acuerdo los dos, no tiene sentido. Para contarles lo que la reunión ha sido, es una reunión con el director de Industrias Culturales, que es asesor del ministro de Cultura. En esta reunión le hemos planteado nuestra posición, de que creemos que el Ministerio de Cultura debe solicitar a la Presidencia de la República que la ley se observe, es decir, que es una manera de evitar su promulgación. Porque bueno, le hemos expuesto todos los motivos, que son más o menos de dominio público, que no es sustancial, esta ley afecta contra el cine peruano. Lo más importante creo yo, en este momento la reunión está continuando, porque se le está informando a esta persona de que, de todos los problemas, bueno, no de todos, de parte de los problemas del cine peruano, ¿no? El problema regional, el problema de la ley, en particular ya, el problema de Conacine, y lo que sí, hasta el momento en que yo he estado, sí se ha dicho claramente por parte del Ministerio, a través de esta persona, de que el Ministerio no va a soltar el presupuesto de la República, es decir, va a defender el actual presupuesto de Conacine. A nuestro entender, defender el actual presupuesto de Conacine significa que el Ministerio tiene que solicitar que la ley sea observada, puesto que la ley elimina el presupuesto de Conacine, ¿no? Eso es más o menos sintéticamente lo que pasa. ¿Eso es lo que han quedado, por supuesto? Bueno, no hemos quedado, lo que le ha ofrecido. La pretendida ley Raffo es en contra de la asignatología nacional, y favorece a las distribuidoras, recortándole el presupuesto para el cine nacional. Se supone que una ley para favorecer al cine nacional debería ser favorecer al cine nacional, y no a las distribuidoras. Las distribuidoras, un 99% son películas que vienen de fuera, y las cinematografías son pequeñitas. Entonces, esta nueva ley pretende que todo lo recaudado por el 10% del impuesto a los municipios pase a incrementar más el fondo de los distribuidores y exhibidores, y no para el cine nacional. Estoy por lo mismo, oponiéndome a esta ley, que en vez de beneficiar a los productores de cine, que lo hacemos casi sin un sol, nos pretenden ahora cortar con lo poco, o que no era mucho tampoco lo que nos apoyaba, cortarnos casi el 100%, ¿no? Y al no tener apoyo del Estado, al no tener apoyo, porque somos individuales que nos empezamos a poder hacer cine, con esto nos está recortando totalmente. Lo que pasa es que es bien sencillo, es un negocio donde de un impuesto que se lleva a la municipalidad, que se lleva a la municipalidad, que era el 10%, de ese 10%, ya no lo va a recibir la municipalidad, se lo van a dar el 3.3% a un fondo para apoyar al cine nacional, y el otro, que es el 6.7%, que es la montajada más grande, se la va a llevar una gente, que son los distribuidores y los exhibidores, que lo único que hacen es construir multisaldas, y traer películas, copias del extranjero, o sea, películas del extranjero. Y la... nada, o sea, ¿dónde ves el negocio? ¿Qué bueno tiene eso para el cine nacional? ¿Dónde ves ahí algo positivo? Además que ellos ya incumplieron una vez con una ley, la ley que estaba antes de Fujimori, había un dispositivo que decía que todas las salas de cine antes de la película de fondo deben pasar cortos, cortos, desde el 90 y pico está esa ley, y hasta ahora los exhibidores, cuando tú vas al cine has visto un corto? Nunca. Mío o de algún cortometrajista, nunca, yo tampoco, yo no lo sabía, recién me enteré hace poco, eso está en la ley, y los exhibidores no lo han cumplido, entonces ¿qué garantía tienes ahora? De que se van a llevar el 6.2% y van a cumplir con hacer algo por la producción o el desarrollo del cine nacional, o sea, hay que ser bien huevón para creerse. Yo creo que la reglamentación, las leyes relacionadas al cine es algo que nos atañe a todos, no solamente a los cineastas, sino a todas las personas, así como todas las leyes en realidad, no solamente las relacionadas con el cine. Y vengo llegando y me vengo enterando que hay una falta de claridad y de honestidad total, donde se acaba de aprobar una ley, todavía no está promulgada, pero está aprobada, que falta incluso a las personas que apoyaron la ley, donde, oh sorpresa, se ha derogado un artículo y por tanto se ha quitado la responsabilidad económica del Estado hacia la promoción del cine peruano. Por eso estoy acá, para pedir junto con todos y de forma personal que la ley sea revisada y que se llegue a un acuerdo, somos un ritmo muy pequeño, el cineasta realmente pequeño y activos menos aún, y es necesario llegar a una unidad. Que hayan dos grupos, no lo veo productivo ni saludable. Creo que por estar divididos es que nos pasen estas cosas, ¿no? Que, como se dice, no meten la rata y ¡ay, caray! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Usted cree que Chichu Durán, Lombardi, no sé, apoyan la ley pro cine? Hace un rato decían, en broma, están buscando su jubilación, ¿no? No tienen todo el derecho, evidentemente, pero no tienen el derecho de hacerlo de esta forma.